Reinaldo Yujra, director del ASFI, encomendó al nuevo interventor que debe ser prioritario atender la situación de los ex trabajadores de dicha entidad financiera. Se le ha encomendado como tarea inmediata precisamente continuar con las acciones que había emprendido el anterior interventor con el propósito de resolver la situación de los ex trabajadores de esta entidad. En consecuencia, la tarea inmediata que va a realizar el interventor precisamente va a ser a partir de mañana, una vez que se cumpla con las formalidades y la operativa de la habilitación de su nombre y su cedula de identidad en las entidades financieras, comenzar a realizar los pagos correspondientes. De esta manera, los ex funcionarios podrán ser atendidos de forma planificada y ordenada en base precisamente a los derechos que le asiste la Ley General de Trabajo a estos trabajadores, pero también en el marco de lo que significa el marco jurídico legal vigente. Con esta designación, lo que estamos haciendo precisamente es abordar y continuar el desarrollo de la intervención dentro del ámbito estrictamente técnico y jurídico como ha sido desde un principio.